... ...no queremos más guerras... ...no querríamos hablar de ellas... ...pero lo vamos a hacer... ...en directo... ...el próximo martes 8... ...en Rojo y Negro Televisión... ...a las 21 horas en Canal 33... ...hablaremos... ...de los conflictos actuales... ...y de nuestra participación en ellos... ...debatiremos... ...sobre sus causas... ...y sus consecuencias... ...no más guerras... ...en Rojo y Negro Televisión...